Yo quiero decirte que hay mucha gente que se va a sorprender cuando comience a ver a Dios obrando en tu casa. Cuando ellos comiencen a ver a Dios obrando en tu vida. Porque llega un tiempo de proceso cuando pensamos que a lo mejor Dios nos dejó solos. O Dios nos abandonó. O fue que Dios nos soltó. No, no, no. Dios no te ha soltado. Es que todo tiene un proceso. Las cosas buenas para llegar tienen un laxo de tiempo. Pasa un proceso en nuestra vida. Y nosotros a veces nos cuestionamos. Y como Job decimos Señor fue que tú no olvidaste. ¿Será que tú no diste la espalda? Y Dios te dice no, yo no te he olvidado. Yo no te he dado la espalda. Yo no te he abandonado. Todavía yo estoy contigo. Lo que pasa es que yo estoy preparando tu bendición. Lo que pasa es que yo estoy preparando tu bendición. Aleluya. Quizás tu matrimonio se destruyó. Y tú le dijiste Señor no me sueltes. Ayúdame. Quizás aleluya hoy tú no tienes fortaleza. Quizás hoy tú no tienes ayuda de nadie. Todo el mundo te dio la espalda. Pero Dios te dice hay momentos donde yo te he tenido que entrar en proceso. Aleluya. Donde todo el mundo te va a dejar. Donde tu propia familia no te va a ayudar. Donde tus propios amigos te van a negar su ayuda. Pero es para que tú levantes tu mirada. Y tú digas ahora entiendo que mi ayuda viene de Jehová. Ay santo. Ahora entiendo que mi ayuda no viene de hombre. Porque hubieron muchas personas que tú le contaste tus sueños. Y como pasó con José. No creyeron en ti. Pero ellos van a tener que ver con sus ojos. Aleluya. La evidencia. De lo que un día tú le contaste. Ellos van a ver con sus ojos mi hermano. La evidencia de lo que un día a ti Dios te prometió. Hubieron algunas cosas que pasaron en la vida de José. Y es que a José fue Dios que le dio el sueño. Aunque sus hermanos propiamente no le creyeron. Él siguió creyendo. Hay cosas que Dios te la dijo a ti mi hermano. Hay cosas que Dios te la mostró a ti. Tú no tienes que forzar a nadie para que la creas. Hay gente que tú se lo vas a decir. Porque tú lo consideras tu amigo. Pero al final ellos te van a mofar. Al final te van a sacar la lengua por atrás. Ellos van a decir yo no estoy en eso. ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Yo lo que estoy en calle. Te van a decir. Y tú di que todavía creyendo en Dios. Te van a decir esto. Y tú di que todavía esperando en el Señor. Penina le dijo a Ana. Aleluya. Mira yo tengo más hijos que tú. El cana te va a botar. El cana te va a olvidar. Y Ana fue llorando al altar. Porque hay lágrimas tuyas que van a salir de dolor. Pero hay otras que van a salir. Aleluya. Para tú orarle a Dios. Y decirle a Dios. Ayúdame. Mira lo que yo estoy pasando. Señor bendíceme. Mira lo que yo estoy pasando en el caminar. Se están burlando de mí Señor. Y cuando Dios escuche tu oración. Te va a entregar tu milagro. Hay tiempo que ha pasado. Donde tú le has dicho Señor. ¿Y dónde tú estás? ¿Dónde será que tú estás? Llegaron esos momentos en la vida de Agar también. Ella estaba en el desierto. Ella lloró porque se le acabaron los recursos naturales. Pero cuando ella sintió la presencia de Dios. Cuando ella vio al ángel de Jehová. Que le dijo a Agar. Levántate de ahí. Porque lo que Dios prometió se cumplirá. Hoy yo vine a decirte. Que hay mucha gente que se va a sorprender. Cuando Dios te entregue tu casa propia. Cuando Dios te entregue la sanidad de tu cuerpo. Muchos dijeron que tú no ibas a ser sanado. Pero eso no fue lo que Dios dijo. A veces el hombre dice no. Pero Dios dice que sí. A veces nosotros decimos que sí. Pero Dios dice que no. Lo que va a pasar en tu vida. Es lo que Dios tiene predestinado para ti. No lo que el hombre ha dicho que va a pasar en ti. Es lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice. Que acaso hay algo imposible para Dios. Yo te pregunto a ti. ¿Hay algo imposible para Dios? Pues no. Prepárate para ver milagros que se activan. Sobre tu matrimonio. Sobre tu casa. Sobre tu hogar. Milagro de Jehová que se activan en tu matrimonio. Milagro de Jehová que se activan en tu casa. Palabra de Dios que se activa sobre tu hogar. Ahora yo vengo a decirte a ti en el nombre de Jesús. Que si hay algo que tú no puedes dejar de hacer. Es creer en papá Dios. Si hay algo que tú no puedes dejar de hacer. Es creer en el Espíritu Santo. Si hay algo que tú no puedes dejar de hacer. Es creer las palabras que salió de la boca de Dios. Porque las palabras que salió de la boca de Dios. Es lo que se va a convertir en evidencia en los pocos días. Es lo que se va a convertir en evidencia. El Señor prometió a Agar. Hacer una descendencia de Ismael. Y después aleluya que ella pensaba que todo había pasado. Pudo ver como Dios la bendijo. Pudo ver como Dios la ayudó. Pudo ver como Dios le dio. Aleluya. Agua y comida en el desierto. Gente aleluya. Que Dios lo va a bendecir y lo va a honrar. Prepárate porque Dios va a cambiar tu lamento en baile. Mi hermano yo estoy creyendo esta palabra en el nombre de Jesús. Yo estoy creyendo esta palabra. El Señor te dice a ti. Voy a cambiar tu lamento en baile. Voy a cambiar tu lamento en baile. Muchos te van a ver bendecido. Muchos te van a ver bendecido. Y cuando ellos escuchen tu testimonio van a decir wow. Verdaderamente que Dios es real. Hoy yo he venido a profetizar esta palabra sobre tu vida y a decirte. Que aún en tu momento más difícil todavía Dios está ahí ayudándote. Y te dice Dios la lágrima que tú estás derramando hoy la voy a secar. La lágrima que tú estás derramando la voy a secar porque te voy a bendecir. Y voy a poner un testimonio lindo. Y te voy a transformar y te voy a cambiar te dice Dios. Y cuando vean el milagro en tu vida mucha gente va a decir wow. Verdaderamente. Que el Señor es fiel. Así que prepárate. Porque Dios te va a bendecir. Yo necesito que tú comentes esta palabra Señor. Yo estoy dispuesto a pasarte el proceso. Pues tú espératelo mucho, espéralo poco ahora. Oh gloria a Dios. Coméntalo yo estoy dispuesto a pasar el proceso. Yo sé que me van a ver bendecido. Y cuando te hablo de bendición te hablo de que Dios te va a mover del lugar para bendecirte. Va a restaurar tu casa, tu hogar, tu matrimonio. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida en el nombre de Jesús. Tú lo puedes creer. Tú lo puedes creer. Compártete mensaje. Tú lo puedes creer. Gracias.